Para no hacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Más yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como vivir 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 Como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino Yo me muero como vivir 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 Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda.